Con gran éxito y afluencia de familias jalapeñas, se llevó a cabo el segundo desfile y concurso de Catrinas, organizado por la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Junta de Mejoras. En dicho evento participaron más de 1.400 estudiantes de varias instituciones académicas, con la asistencia de 183 Catrinas y Catrines de 18 escuelas secundarias y bachilleratos, quienes hicieron un recorrido desde el antiguo Panteón 5 de febrero hasta la explanada del Parque Juárez, donde niños, jóvenes y adultos conmemoraron la fiesta de los fieles difuntos. ¡Suscríbete al canal!